Deina Castellanos dio otro importante paso en su naciente carrera futbolística en los Estados Unidos y en el próximo torneo de verano jugará con Santa Clarita Blue Heat, una entidad profesional que participará entre mayo y julio en el torneo United Women's Soccer, equivalente a la segunda división. La delantera que actualmente estudia en la Universidad Estatal de Florida, aclaró que su llegada a dicho equipo no altera su participación en la liga universitaria con la Seminoles y que por el contrario fue por intermedio de su academia con la que se canalizó su arribo al club. Castellanos manifestó que en la universidad mandan a las jugadoras a entrenar o jugar con equipos profesionales durante el verano para que lleguen en buenas condiciones para la campaña de la NCAA. En su primer año con la Seminoles, Deina participó en 13 goles de su equipo y fue incluida en el once ideal de la temporada. Desde nuestra plataforma multimedia, Carlos Eloy Escalona, Sport Minuto.